Gracias, gracias. Buenas tardes. En nombre y representación de todos los reporteros de los noventas. Es jugador de los reporteros. Bienvenido a darle nuestro sentido, pésame, a toda la familia de quien no había fue Jorge Colmán. Una gran persona, un gran amigo, un gran compañero, un gran deportista, ¿verdad? Que mediante el fútbol consiguió muchos amigos, muchos logros. Sus familiares seguramente eran orgullosos de eso. Su vecino, su comunidad, su ciudad. Y en nombre de todos los compañeros, les venimos a dar un pequeño homenaje. De lo que fue el cerro del noventa para el verano. Es que un gran compañero en el cerro. Una vez del año pasado, el último campeonato que salimos campeones. Un merecido homenaje para nuestro gran capitán. Un gran aplauso para él. Gracias. Gracias. Gracias.